Iniciamos esta noche con el presidente Danilo Medina, quien encabezó este jueves la graduación de 51 nuevos oficiales de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, que integran la promoción de cadetes Mayor General Fernando A. Sánchez, hijo. Pese a que ese militar se le achacan varios crímenes de los opositores al tirano Rafael Leonidas Trujillo. Florangel Gurillón nos cuenta sobre las reacciones que este hecho ha generado. El Ministerio de las Fuerzas Armadas parece lavarse las manos al explicar que la decisión de honrar a Sánchez, hijo, la tomó una gestión anterior. Todo aquel militar o civil que participe en actividades que manchen o que cuestionen lo que es la libertad, siempre se trae el cuestionamiento de la sociedad dominicana. Se podía obviar al momento de elegir, pero lo eligieron, este nombre lo habían puesto y esta es la situación. No, no, la institución se basa en los principios que se tienen en ese sentido de tomar los nombres de los espectadores mayores. Eso fue lo que tomó la academia en este momento. Los detractores del militar deploran que se exalte a quien desde la jefatura de la Fuerza Aérea habría encubierto la muerte de los héroes del 30 de mayo, entre otros desmanes. Tunti torturó y mató a muchos de los expedicionarios de 1959. Pero aparte de eso, Tunti mató y torturó salvajemente a muchos de los apresados en 1960, en enero de 1960, a raíz del complot de Manolo Tavares y Minero. No, regularmente se juega con el olvido o con una manipulación de la propia historia de la institución o del sector donde se está tratando de recordar la historia para considerar que nunca hubo ningún tipo de problema ni conflicto dentro de la historia militar. Les preocupa que las nuevas generaciones emulen a Sánchez hijo. Una persona que es nombrada así es para ser digna de emulación, o sea, de ser invitado. Y si esos jóvenes tenientes de hoy en día, a quien deben invitar es a ese señor, entonces estarían siendo creados unos asesinos y torturadores. Fernando Arturo Sánchez, hijo Tunti, dirigió la Fuerza Aérea en dos ocasiones, entre 1958 y 1961. El presidente de la Fundación 30 de Mayo solicita al ministro de las Fuerzas Armadas que admita públicamente que Fernando Sánchez, hijo, no tuvo un pasado gris, sino totalmente negro. Florangel Grullón, NSDN.